¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, Ije. ¿Cómo han pasado? Perdón, ya estaba preocupada, digo, no preocupado. Veo que no se conectaba a nadie. Digo, ¿qué pasaría? Con el paralelo de metodología de la investigación. Lo que pasa es que hay algunos chicos que tienen clases hasta... Ah, sí, es verdad. ¿De qué es lo que tienen clases antes de esto? ¿Reacciones? Algunos compañeros, no sé qué más tengan. Bueno, sacamos una clase rápida para que no se aburren mucho. Diseño experimental. Algo más estaba... Datos, análisis, eso. Unidad 2, unidad 2, unidad 2. Sí, diseño, análisis, diseño experimental. Análisis de resultados. Bien, ¿cómo les fue que tenían...? Bien, ¿cómo les fue que tenían...? Redacción de la investigación, esto, ¿cómo está? Esto está para la próxima semana. Todavía no me ha entregado nadie esto, nadie lo ha subido, ¿no? Pero bueno, está para la próxima semana. Bien, ¿alguien que quieran compartir alguna duda o experiencia o pregunta que tengan respecto de esta parte de la redacción que están haciendo? Ingeniero, buenas tardes. O sea, tengo una duda, pero no es referente a esto. ¿Cómo puedo hacerla? A ver, ¿la escucho, Selvi y Micaela? Es con respecto a la prueba que rendimos hace dos semanas. Tengo una pregunta sobre... Una pregunta que me he equivocado, pero quería que me verifique... O sea, me aclare por qué y eso. Claro, dígame. Es una pregunta que dice... ¿Qué se debe colocar al redactar la hipótesis de la investigación? Según las diapositivas, son términos afirmativos. A ver, ¿y esto en qué pregunta es...? Ya le tengo la pregunta nueve, si no estoy mal. La pregunta nueve... ¿Cuál? Ya seis, siete, ocho... Pero si estamos claros de que la hipótesis de la investigación no necesariamente va a ser verdadera, ¿no? Vamos a ver... Ah, no sé, tengo abierto esto... Sí que lo tengo abierto... Tentativa a expresar en términos afirmativos... Estamos discutiendo por qué está mal, ¿no es cierto? Entonces, para poder hablar de si está mal o no... Déjame buscar... Una fuente... ¿Dónde estamos? Tipos de estudios... Aquí creo que está, déjame ver... Un segundito... Un segundito... Una fuente de esto... No esté de problema... Un segundito... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué pasó que no te quieres abrir el... ahora fundamentos justificación objetivos hipótesis vamos a ver vamos a ver esto ya esto lo pongo aquí perfecto 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 1 1 Bien. Veo que está mal elaborada la pregunta, por lo que estoy viendo. Sí, o sea, yo también le hice, apliqué el método de descarte y nada más, por eso le he preguntado. Bien, esta pregunta ha estado mal elaborada. Hay que hacerle una corrección de la pregunta y se pide que reclifiquen a todos los exámenes. Déjame ver un segundito. Muchas preguntas, ¿no? Esto no puede ser, pues. Esto es así y este. No puede ser hipertextual, no. Ya. Entonces, guardar cambios. Ajá. Ya. Y se pide que les recalifique a todos esto. Se calificará a todos. Ajá. No se sabe si es que esta pregunta les tocó a otras personas y también tenían el mismo, el mismo problema, ¿no? Ya. Sí, pasó lo mismo. Entonces, sí, entonces, mira. Aquí se ve, pues, mira, todos. Aquí se ve, pues, las personas que les tachan, ¿no es cierto? Y les pone en una nota. Es que, pues, les tocó la misma pregunta y mira, les. Les corrige la calificación, ¿no? Ajá. Y ya creo que lo tenemos. Ya. Ya. Ajá. Pues ya está, ¿no? Sí. Ya, ingeniero. Muchas gracias. Otra pregunta. Ahí en la pregunta 8, también me podría aclarar esa pregunta, porque según Maldonado, bueno, yo entendí otra, no me quedó muy claro tampoco en Maldonado lo que leí acerca del problema de investigación. Entonces, eso es. A ver, ¿dónde está el texto? El problema de investigación. Sí. El problema de investigación. Ajá. Ajá. En favor. Ajá. 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 Amén. 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 Yo lo leí en el segundo párrafo. Espérame un segundito, déjame terminar de leer. Un segundo párrafo. ¿Este? No, del principio, del principio. El principio. Ajá. No, había otra parte en el cual justamente este autor, ¿Dónde está esa parte? Ajá. Déjame ver en qué... Aquí mismo en el protocolo de investigación no estaba eso. Ajá. 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 No, esto no está aquí, está en otra presentación. Está en la presentación del problema de la investigación. porque así me guío para encontrar vamos a ver, ¿dónde estás? Fandino, ¿sí? ¿cómo te quiero? y habla, bla, bla sí, sí, sí el problema ya ¿cómo te quiero? desarmar un nuevo tema desarmar algún conocimiento sobre el tema yo pienso que la respuesta es parcialmente correcta eso de algún conocimiento sobre el tema no te da toda la capacidad para poder plantear el problema de la investigación ¿o es por eso que no está bien tu respuesta? ¿algún conocimiento sobre el tema? no, sí, no dice conocimiento sino algún conocimiento sobre el tema yo podría tener algún conocimiento sobre física nuclear pero eso no me da la posibilidad de plantear un problema de investigación en física nuclear yo creo que la palabra algún es lo que le hace negativa a tu respuesta es lo que le hace negativa a esta respuesta de aquí yo podría tener algún conocimiento sobre yo no sé yo no sé oftalmología pero eso me permite plantear un problema de investigación en oftalmología no entonces la creatividad para plantear la pregunta en sí ¿no? o sí, porque confiar de lo establecido podría ser podría ser una mejor respuesta no dudar esto no puede ser creatividad capacidad para desarmar un nuevo tema pero este algún conocimiento yo pensaría que también una respuesta podría ser no, está bien creatividad capacidad para desarmar algún sí, o sea de entre las opciones yo creo que de estas cinco opciones la que mejor cuadra es esto de la creatividad es por eso que todas las otras no están bien pero dije en el documento o en las diapositivas porque decía que no es necesario tener creatividad no, me equivoco no, no sé se necesita creatividad esto es del problema de investigación no basta saber mucho del tema no basta capacidad se necesita creatividad pensamiento, tintes sí, aquí aquí sí no le veo que esté mal redactado o que esté mal mal formulado la verdad confiar de lo establecido esto también podría caer dentro este confiar de lo establecido también podría ser una respuesta dudar sí yo pienso que esta esta podría ser también una respuesta apropiada el confiar de lo establecido además de la creatividad confiar de lo establecido entonces vamos a ver mientras tanto les bueno a ver terminemos de hacer esto déjame ver algún conocimiento no creatividad ok sí confiar de lo establecido digamos que esto tiene un puede ser un 100% también podría ser esto también confiar de lo establecido ajá 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 guardar los cambios ya ya correcto cualquiera de estos dos las podría separar como buenas pero no esta ¿no? ya finalizo la revisión y pedirles que les recalifique a todos otra vez perfecto ya creo que lo tenemos creo que esto ya está solucionado ninguna persona ve modificada su nota por este cambio qué buena sí ninguno ninguno se ve ni perjudicado ni beneficiado por este cambio último que acabamos de hacer ya listo ya lo tenemos ¿ya están satisfechos con sus notas? o hay alguna otra duda al respecto de la de la de la prueba bueno bueno bien 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 la pregunta 3 tal vez la pregunta 3 del señor Lituma pregunta 3 2 tienes bien la 3 ¿eh? ¿eh? me refiero a la que está numerada con 3 o sea la pregunta 2 eso después de conseguir el financiamiento no es correcto formular la hipótesis tampoco lectura extensa sobre el tema sí plantear el problema en la investigación y redactar los objetivos ¿por qué crees que está bien lo que está mal? porque si es que no planteo el problema de investigación no tengo sobre qué leer es que es al revés tienes que leer mucho para poder plantear el problema pero ambigüedad déjame ver ambigüedad una pregunta ambigua significa que no es clara no sé veamos cómo se define ambigüedad para iniciar una investigación lo primero que se debe hacer es ¿dónde está el término ambigüo mi estimado José Damián? yo me refiero a ambigüo que es como que que fue primero el huevo o la gallina entonces es una respuesta que tiene dos respuestas es una pregunta con dos respuestas prácticamente o sea mucha calidad de ambigüa vaya perdón que se me interrumpa tal vez se le quiere Damián o sea para nosotros podernos investigar digamos un tema o sea la pregunta podría llevar a decir que o sea que primero debo buscar un problema para que me sea de interés para poder investigar antes de leer y luego comenzar a leer a eso se refiere y o no está hablando directamente de la investigación una vez ya leído sino primero plantearme un problema digamos al que le interés para poder comenzar a leer a eso es a lo que se refiere esa no es esa no es la secuencia para la investigación pues porque para poder investigar tienes que leer primero sobre el tema es que es que de eso no hay es que en esa parte ya te digo yo no le veo muy ambiguo que se diga porque es justamente algo que les quería enseñar hoy día todo empieza todo todo empieza en esta literatura existente marco de referencia y después fíjate la fase 1 es esta literatura existente marco de referencia y después pasas a plantear el problema no puedes hacerlo al revés o sea no puedes empezar planteando el problema y después dedicarte a leer esto esto no hay como hacer recuerda incluso la secuencia que lo que lo hicimos en clase primero les mandé que busquen las referencias de que lean mucho y después les dije bien ahora si ya están en momento para poder plantear el problema porque si no leen mucho pues no lo van a poder hacer déjame ver en algún par no esto de la descripción de información no es en alguna parte está mira que se conoce el conocimiento actual y luego llegamos al planteamiento del problema después de revisar todo lo que es el conocimiento actual mira para considerar lectura extensa del tema entonces y yo pienso de que la pregunta no es ambigua pienso yo déjame ver que decía de ambiguo dice que puede extender entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar por consciente motivo a dudas de incertidumbre o confusión ustedes leen esto y se confunden o sea el José Damián lee esto y dice estoy confundido eso me estás diciendo no no sea bueno ya yo entiendo que esto tiene un ciclo lógico y entiendo lo que me está diciendo y pues acepto la nota sino más bien lo que yo quería decir es que por ejemplo en mi caso la idea del de mi de mi trabajo de metodología de metodología de la investigación es que una vez alguien me dijo el reactor súper crítico de la facultad vale 80 mil dólares entonces yo ahí planteé el problema tratar de encontrar uno más barato o hacerlo lo más barato posible entonces yo no tuve que leer mucho para plantearme ese problema pero bueno está bien o sea usted tiene razón porque cuando yo ya me metí en el problema me di cuenta que ese no era el problema de la investigación y llegué a cambiar inclusive el título algo parecido pero o sea entonces gracias o sea en esta parte de aquí no hay mucho que hablar ¿cierto? no le veo ambiguo a la pregunta y creo que está bien dada la respuesta ¿no? lectura extensa del tema así ya ¿alguien más? Inge una una consulta partiendo de de esta idea no se podría también en la pregunta que mencionó antes mi compañera sobre para plantear el problema de investigación este considerar también que es necesario tener algún conocimiento sobre el tema del que vamos a hablar pero es que algún conocimiento del tema no es suficiente para plantear el problema es lo que yo te decía yo puedo tener algún conocimiento de física cuántica tengo sí algo sí algo he leído me he leído algunos de esos libros de los gatos de Svodinger ¿verdad? sí algo conozco ese algún conocimiento me es suficiente para plantear el problema y yo digo que no no te es suficiente porque si no significa de que tú podrías plantear el problema de investigación de cualquier rama de estudio podrías plantear un problema de investigación para administración para ciencias sociales para medicina para farmacología para agronomía sin distinción de eso porque tienes algún conocimiento ese era la ese era la 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 el motivo por el cual le decía a la compañera que esa respuesta no es no es correcta algún conocimiento no me acuerdo pero en las diapositivas dice que no basta saber mucho del tema ella me confundió otra vez madre de dios dónde están las diapositivas no basta saber mucho claro pero es que correcto no es suficiente no es suficiente tener algún conocimiento y por eso está el mucho entre comillas no porque hay personas que piensan que quieren saber mucho pero no saben no saben o sea no conocen no conocen demasiado tienen algún conocimiento del tema y piensan que saben mucho al respecto del tema y por qué les causa confusión es decir ustedes creen que pueden plantear un problema de investigación teniendo algún conocimiento sobre el tema en eso se confunden o sea es decir yo sé algo de oftalmología no siento bueno o sé algo de de geología verdad y entonces puedo plantear un problema de investigación porque algo sé de geología en eso se confunden o sea piensan que sí es lógico poder plantear un problema de investigación en cualquier rama del conocimiento así tengas algo de algo sepas de eso ahí viene su confusión porque si es que ahí está la confusión pues desconfúndanse de una vez para poder plantear un problema de investigación pues tienes que leer mucho sobre el tema mucho mucho sobre el tema tienes que enterarte bastante de eso ahí vas a poder plantear de mejor manera un tema de la un problema de investigación y no porque algo sabes bueno y eso me lleva a lo que les quería hablar el día de hoy y vuelvo a preguntarles la próxima semana ya entregan el famoso estado del arte y primera redacción de su de su investigación ¿verdad? y han tenido todo un mes desde que se envió esto para redactarlo ¿cierto? entonces hay alguien que quiera que quiera dar alguna retroalimentación alguien que quiera compartir algún problema que ha tenido por lo general es bueno compartir las ideas que que o sea que tienen ahí cómo les ha ido han logrado hacerlo no lo han hecho bien en que en que fíjate de la lámina que resume bastante bien el proceso de la investigación que están viendo ahora en la pantalla compartida exacto todo empezó toda nuestra asignatura empezó aquí que usted leía y les pedí 30 documentos unos de unos cuantos en inglés luego pasamos acá a la fase 2 de acuerdo a este autor ¿no es cierto? que es un mexicano a plantear el problema ¿sí? esto de inmersión en el campo es algo que ustedes no han hecho por eso lo voy a poner entre entre paréntesis ¿no es cierto? porque no han hecho una inmersión en el campo sino pues han pasado de la lectura ¿verdad? al planteamiento del problema y de ahí dieron el salto directamente acá hacia la concepción de hacia la concepción del diseño o el abordaje principal del estudio ¿de acuerdo? y es en este en este ciclo lo que ustedes están moviendo ¿sí? recuerden que después de esta asignatura el siguiente punto en el cual ustedes van a toparse con la metodología de la investigación es cuando realicen su trabajo de titulación o su o su sí su trabajo de titulación salvo que ustedes decidan optar por el título de ingenieros químicos con el examen complexivo ¿verdad? si usted decide seguir el examen complexivo pues bueno no va a estar no va a caer dentro de la metodología de la investigación pero si usted decide hacer optar por el título de ingeniero y va a hacer trabajo de titulación pues va a caer nuevamente dentro de lo que es metodología de investigación entonces esto es lo que están haciendo ustedes ahora para para lograr y publicar el artículo en esta en esta parte de aquí es lo que ustedes están se están moviendo ahora hemos hecho la lectura el planteamiento objetivos de hipótesis y ahora estamos redactando un texto que consideramos digno de ser llevado a una revista perfecto bien en el instante en que usted opta por hacer una tesis de grado ¿no es cierto? hacer una tesis de grado un trabajo de titulación sea este en la parte de investigación o en la parte de modelo de ¿cómo se llama? opción tecnológica ¿verdad? va a caer nuevamente en la metodología de investigación entonces va a empezar nuevamente aquí con la lectura del tema para su tesis lo marco en azul va a plantear el problema para su tesis de grado que es el pre-proyecto ¿verdad? y antes de pensar en el diseño usted tendrá que hacer una inmersión en el campo esta inmersión en el campo la facultad lo lo tiene pensado desde el punto de vista de que usted va a hacer prácticas pre-profesionales ¿verdad? dice necesita cumplidoras de prácticas pre-profesionales creo que les exigen 400 horas ¿verdad? de acuerdo al reglamento es decir usted va a una empresa a una industria se entera que está sucediendo ahí ¿verdad? y cómo funcionan los procesos que ahí llevan de ahí es lo que salen las propuestas tecnológicas de su tesis de grado o en los trabajos de titulación en la parte de investigación ¿cuánto usted tiene esa inmersión en el campo? es decir cuando empieza a contrastar la lectura del tema que le interesa ¿no es cierto? más las clases y más todo eso ¿verdad? o sea toda la parte teórica que tiene en la cabeza cuando usted empieza a contrastar con lo que se encuentra en el campo en sus prácticas pre-profesionales ¿verdad? es ahí donde empiezan a nacer estas ideas de diseño o cómo estructurar su trabajo de titulación ¿de acuerdo? cómo estructurar el trabajo de titulación y estos tres puntos que ustedes ven aquí estos tres puntos que ustedes ven aquí es lo que se pide en la facultad para hacer el proyecto de investigación ¿sí? les voy a poner aquí un ejemplo de proyectos aceptados por la facultad de alguna de las tesis ¿no es cierto? para que ustedes vean que justamente este esquemita este cuadrito es lo que después se les va a pedir hacer a ustedes en déjame ver de una persona que ya se graduó de una persona que ya se graduó tengo aquí el plan de tesis de esta persona ¿dónde vas a ver recogido ¿no es cierto? estas tres primeras fases estas cuatro primeras fases de todo el sistema de investigación ¿de acuerdo? vamos a ver que se me abra entonces esto es algo que usted va a tener que redactar ¿sí? además de cuando los que aprueben esta materia ¿verdad? tendrán que hacerlo en su tesis en su trabajo de titulación o en la propuesta tecnológica pues para que puedan esa es la idea de esta asignatura ¿no? la idea de esta asignatura es ayudarles a ustedes guiarles a ustedes para que puedan ir planteando de forma adecuada su trabajo de titulación ¿de acuerdo? entonces aquí está el plan de titulación y vas a ver las las partes que tiene el plan de titulación ¿sí? y vas a ver cómo coincide esto con pues el el esquema de la investigación fíjate entonces empieza con análisis del problema y justificación antecedentes y planteamiento del problema ¿de acuerdo? es aquí donde usted plasma esto de aquí el planteamiento del problema fíjate en base de la literatura existente ¿sí? mira y planteamiento del problema esto está dentro de lo que es el documento que te pide la facultad ¿no? donde pues de manera escrita vas colocando por qué en dónde está súper escuento ¿no es cierto? los puntos más relevantes de tu problema de investigación que vas a hacer en tu tesis ¿no? luego se entra a la justificación o hipótesis justificación o hipótesis que si tú lo ves está en esta parte que nos hemos tardado varios días ¿no es cierto? en hacer para el trabajo que están haciendo ustedes ahora ¿sí? fíjate luego está la actual del conocimiento que es la investigación bibliográfica en el cual ¿no es cierto? le presentas a la facultad al consejo de carrera lo que tú has leído y has presentado ¿verdad? al respecto de tu tema me dices ah mira he leído esto he leído aquello mira revisión bibliográfica comentada y aquí lo tienes ¿no? que es lo que les pedía que ustedes vayan haciendo ¿sí? y luego ya viene la redacción de los objetivos luego ya viene la redacción de los objetivos que fíjate estamos aquí ¿no? estamos en esta parte de aquí si tú ves estamos en esta parte de aquí del diseño del estudio etcétera etcétera pero ya has llevado hacia la hacia la hacia la la parte real ¿no? entonces aquí en la redacción de los objetivos que también lo hiciste para tu trabajo de metodología es donde se utiliza la la taxonomía de Bloom y vas buscando los objetivos dependiendo de los niveles etcétera y fíjate luego viene lo que es la metodología experimental o desarrollo del trabajo de titulación que es algo en lo que tú te vas a encontrar y ya te digo es lo que estoy marcando aquí ay perdón es lo que estoy marcando aquí en color ay es lo que estoy marcando aquí pluma en color azul fíjate luego ya pasamos a lo que es la metodología ¿sí? que es la definición de ver a ver cómo es lo que yo voy a tratar de medir o tratar de establecer la relación entre las variables que yo considero que gobiernan mi proceso ¿verdad? esto ya te digo lo vas colocando aquí en la metodología experimental ¿vale? en la metodología experimental en lo cual te enteras de qué es lo que vas a hacer cómo lo piensas hacer qué variables vas a medir variables dependientes variables independientes es aquí donde toda la parte de estadística que recibes pues te ayuda ¿no? es ahí donde te reúnes con tu posible tutor te decís a ver qué tengo este problema planteas el diagrama de flujo más o menos ¿sí? y bueno ya luego te vas a estos diagramas de lo cual pues tú vas a a espaciar en el tiempo tus actividades ¿sí? esto es lo que significa la definición de la muestra inicial del estudio deben deben tener claro ustedes chicos de que dependiendo del área de conocimiento en la cual ustedes estén desenvolviendo ¿no es cierto? en estos dos círculos de la fase 5 en la fase 5 y en la fase 6 hay diferentes metodologías no es la misma metodología la que nosotros seguimos como ingenieros para hacer nuestras investigaciones que la que siguen por ejemplo los biólogos que la que siguen por ejemplo los médicos que la que siguen por ejemplo los geólogos los abogados los administradores los economistas psicólogos arquitectos físicos es totalmente distinta ¿de acuerdo? es ahí donde se marcan más las diferencias entre los caminos de investigación que cada uno de nosotros seguimos nosotros como ingenieros necesitamos experimentar es decir nosotros para poder resolver un problema o experimentamos o modelizamos es los dos caminos que tenemos ¿no es cierto? o nos ponemos detrás del laboratorio detrás de los equipos y empezamos a hacer estudios de ver cómo influye una variable la variable 1 cómo influye sobre la variable 2 ¿verdad? ¿sí? las variables independientes cómo influyen sobre las variables dependientes ¿verdad? y en esto pues hacemos qué sé yo arreglos exponenciales para ver cuántos niveles le vamos a dar a cada una de las variables ¿verdad? ¿sí? esta tiene cinco niveles esto de las variables ya los ingenieros nos lo van poniendo en la cabeza desde cálculos básicos cuando nos hablan de variable de proceso ¿verdad? luego ya se refuerza con lo que son todas las los fenómenos de transporte y las operaciones unitarias porque tú ya vas sabiendo cuál es el fenómeno de transferencia que gobierna la operación unitaria frente a la que estás trabajando entonces dices aquí debo medir temperatura aquí debo medir debo medir presión o debo determinar viscosidad ¿sabes qué variables son las que te ayudan a controlar tu proceso? las del control ¿no es cierto? ¿qué variable y control tienes? si cambio la temperatura ¿qué efecto tiene sobre sobre mi equipo o sobre mi proceso etcétera? en esta parte es algo que ya desde los informes de laboratorio ya les piden hacer la TED Student ver las variaciones que tienen los datos ver las dispersiones que los datos tienen saber calcular los errores aprender a hacer diseños experimentales esto ya viene en la parte de la formación a tal forma que llegamos a pensar de que todas las investigaciones son así y si es que no hay una investigación que tenga esas variables pues imagínate pues consideramos de que no es algo serio ¿cuándo? depende muchísimo de la de la del área de conocimiento en la cual tú estés involucrado y trabajando para poder plantear esto de los análisis de datos ¿verdad? analizar los datos bueno esto de aquí ya es más general entre todos de la interpretación y luego ya caemos acá a la elaboración del informe ¿sí? lo que nos diferencia a nosotros son esta parte de aquí de cómo nosotros planteamos nuestras en nuestros ensayos ¿verdad? en esto tienen ustedes que recurrir hacia lo que es estadística 1 y estadística 2 que imagino que a estas alturas de su formación pues ya lo tienen o sea ya han aprobado estas dos estas dos asignaturas saber hacer los diseños experimentales exponenciales o eso del 3x2x2 saber considerar con cuántos niveles vas a a manejar una variable qué repeticiones le vas a dar cómo vas a medir tus variables en el tiempo porque recuerda de que aquí como ingenieros otra variable que aparece mucho es el tiempo ¿verdad? medir especialmente si es que quieres hacer algo de cinética meterte con algún reactor algún comportamiento en un PFR en un MBR un CSTR un Batch un FeedBatch sea este químico o sea este biotecnológico siempre vas a tener que medir variables en el tiempo ¿cómo mides esas variables en el tiempo? ¿con qué mides las variables en el tiempo? ¿tienes conciencia de lo que son mediciones directas mediciones indirectas? porque esto ya desde análisis químico vas aprendiendo que si vas a medir absorbancia mides índices de refracción mides densidades concentraciones o las concentraciones las sacas por titulación etcétera entonces esto es algo que ya les acompaña a ustedes nos acompaña a los ingenieros desde desde que empezamos a redactar informes de laboratorio la verdad desde que empezamos a redactar informes de laboratorio y es ahí donde pues tienes que ser muy preciso en la forma en que vas a tratar tus variables con qué tratamiento matemático le vas a dar etcétera 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 y eso ya se ve reflejado en tu en tu trabajo de titulación ¿no? ¿sí? entonces estas son las partes si tú ves ¿no es cierto? que van a estar presentes en un plan de tesis ¿sí? en un plan de tesis te van a pedir hacer para que tú plantees tu trabajo ¿cierto? te van a pedir hacer exactamente lo mismo que te he pedido hacer yo en metodología de la investigación científica igualito redacción de los objetivos y tanta cosa entonces ¿cuál es la idea de esta asignatura? la idea de esta asignatura es que ya estás en séptimo semestre me parece ya que te falta octavo y noveno o sea te falta un buen romance en dos dos semestres más ¿sí? ya tienes que ir pensando ya tienes que ir pensando en cómo te vas a cómo vas a optar por el título no puedes esperar llegar a octavo o a noveno y que te llamen a una reunión de titulación o que acabes la malla para decir bueno ¿y ahora qué hago? ¿cómo me graduo? es importante que estando ya en estos niveles inferiores junto con tus prácticas pre-profesionales porque de las prácticas pre-profesionales acuérdate este esquemita por eso me gustó mucho esta inmersión que tienes en el campo de ahí sacas una cantidad de ideas para hacer la tesis para hacer el trabajo de titulación que es muy 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 bueno ¿sí? y qué mejor una propuesta tecnológica que le estés que sale de aquí la propuesta tecnológica ¿no? de aquí sale la propuesta tecnológica porque ves que tiene en la empresa en la que hiciste prácticas tienen un problema o qué sé yo no un problema sino tienen algo que mejorar tienen un proceso que mejorar le planteas esto tú al supervisor de tus prácticas en la empresa y él te dice oye sí qué interesante y pues se empieza a hacer este ciclo ¿cuál es la diferencia del uno con el otro? la propuesta tecnológica es de eso ¿no? que sale de la de aquí de la empresa en la que tú hiciste prácticas te dicen oye sí chévere hagamos esto o sea mejoremos esta parte en las propuestas tecnológicas vas directamente acá vas directamente acá hasta lo que es de la definición de la muestra es decir a ver aquí no tenemos que pensar mucho este es el proceso que tenemos que mejorar esto es lo que yo quiero medir que si yo quiero hacer balances energéticos del caldero mirar eficiencia de las columnas o de los vectores qué sé yo entonces ya directamente el modelo tecnológico la propuesta tecnológica te deja a ti acá en esta parte que está totalmente en azul ¿sí? tienes que hacer revisión de la literatura existente porque si tú ves en cada una de las partes en cada uno de los puntos de trabajo hay que hacer la revisión de la de la literatura existente pero la concepción y el planteamiento del problema es diferente de la propuesta tecnológica digamos que no te sale ninguna idea ya es importante que con la formación que vayas teniendo con las ideas que te vayan cruzando si decides no graduarte por examen complexivo ya vayas buscando ¿no es cierto? este tema de puede ser algo que te haya gustado habla con los profesores de las materias con las cuales te sientas identificado para ver qué temas te van proponiendo y empiezalo a trabajar desde ya porque si esperas a terminar toda la malla o a llegar a octavo o a noveno y recién ahí ponerte a trabajar en tu en tu texas no sé no es una no es una no es una idea buena es por eso que las unidades de titulación están concebidas en seis meses ¿por qué les dan seis meses si es que saben que se demoran un año haciendo la tesis? ¿por qué se demoran un año? porque empezaron muy tarde pues porque empezaron muy tarde no te digo que ahora matricules unidad de titulación no todavía no puedes hacerlo pero ya puedes empezar a construir todo este marco todo este marco para tu proyecto de trabajo de titulación aprovecha tus prácticas ¿desde qué semestre pueden hacer prácticas? creo que desde sexto ya pueden hacer prácticas desde séptimo ya pueden hacer prácticas ¿sí? aprovecha las prácticas que puedes hacer veces que por ahí puedes sacarte una bonita propuesta tecnológica o en investigación ¿sí? y vas a caer dentro de esta rueda dentro de este ciclo ¿sí? esa es justamente la idea de esta materia fíjate porque estaba revisando el sílabo que es uno de los de los o sea la guía lo que tenemos que ir cubriendo y yo pensaría que ya pues hemos cubierto ya las dos primeras unidades de la de la de la de la materia ¿sí? mira aquí formulación de la hipótesis planteamiento del problema de la investigación fundamentos de ciencia y tecnología planteamiento del problema formulación de hipótesis de estado del arte fuentes de búsqueda y gestores de evaluación de la unidad alumna ya está hecho y ahora pues parte experimental descripción de metodología y equipos ¿sí? datos de investigación y análisis de los resultados de la investigación discusión conclusiones de recomendaciones vamos a hacer el poste científico y vamos a presentar ¿sí? lo que tenemos que hacer es varios ejemplos de estas de estas partes de discusión discusiones de recomendaciones para lo cual tenemos que tomar estudios científicos ¿verdad? o tesis de grado presentadas y pues seguirle construyendo un análisis para ver cuáles fueron los datos etcétera ya con esto o sea es que esto ya llega a su fin en la unidad 2 y ya tenemos que empezar a hablar de lo que es gestión de la propiedad industrial y transferencia de tecnología que eso ya sería nuestro siguiente nuestro siguiente nuestra siguiente clase ¿de acuerdo? y así iríamos avanzando ya pues fíjate transferencia en cada uno de estos sectores y la unidad 4 ya es pues signos distintivos nuevas creaciones requisitos para patentar y por más de los de utilidad ¿de acuerdo? entonces eso esto ya está revisado esto ya está revisado ¿no es cierto? ¿sí? ya y retomo mi pregunta que les dice al inicio ¿no es cierto? aquí esto evidentemente todavía nadie me puede cargar esto las evidencias ¿verdad? pero las evidencias esto es máximo hasta el 20 de febrero en 10 días o sea ya debería estar prácticamente listo este documento de la redacción de la investigación y nadie me lo ha subido ni siquiera como borrador entonces no tengo sobre ningún documento sobre el cual dar mi mi feedback decir sabes que esto no está bien mejoralo aquí mejoralo allá pienso que ya podían déjame ver desde cuándo está puesto que ya podían subir esto para darles el feedback déjame ver permitir entregas desde el 15 dos días antes no es muy poco tiempo pongámosles desde mañana desde mañana 11 de febrero ya si es que alguien quiere hacerlo ¿no es cierto? subirme esto antes del 17 excelente porque así se les podría dar ya alguna retroalimentación ¿verdad? al respecto de esta parte de aquí porque una vez cargado el manuscrito ¿no es cierto? una vez de que ya me cargues aquí la redacción tú ya debes tenerle listo en el formato para poder subir esta investigación a la revista que hayas elegido ¿no? ¿sí? que también es algo que ya me dejaste en evidencia aquí en el aula virtual ya me pusiste aquí ¿dónde voy a intentar publicar mi investigación? ya lo tienes ¿sí? entonces mira ahí no tiene nada pero el David Augusto sí tiene unas cuantas revistas entonces ya debería estar preparando ese papel que has escrito ahí ¿verdad? en función de la revista a la que vas a enviar porque hasta el día hasta el día 20 ya deberían estar aquí las evidencias de que tienes 10 días para esto entonces por eso vuelvo a repetir la pregunta ¿alguien tiene algo que comentarme de esta redacción? ¿algo que necesita que se le revise? ¿algún feedback? ¿algo? Inge buenas tardes dime yo tengo una duda ¿hay alguna diferencia? ¿en qué se diferencia entre una introducción y un resumen? el número de palabras un resumen 250 palabras ya está 300 de 250 a 350 palabras ya está el resumen ¿no? la introducción puf tranquilamente un par de páginas unas 700 más o menos sí puedes escribir unas 450 palabras en tamaño 12 con un con un espacio de o sea una línea de espacios sí escribes unas 450 palabras por página una introducción será unas qué sé yo 500 600 palabras ¿no? en las introducciones por ejemplo se suele presentar los objetivos de la investigación mientras que en un resumen en un abstract no presentas los objetivos de la investigación por ejemplo en la introducción no se suele dar una o sea se da un pincelazo muy breve al respecto de lo que son ya las conclusiones de las que llegas algo que sí haces en el abstract de las 10 conclusiones que has sacado de tu trabajo en el abstract pones una la que es más relevante ¿no? en la introducción das un pincelazo porque ya la introducción es parte del documento principal y en el documento principal tienes un apartado exclusivo para lo que son discusiones y conclusiones ¿qué más suele diferenciarse en la introducción del abstract? en la introducción puedes poner más contexto ¿sí? no es un no es un estado del arte como tal pero en la introducción pones más contexto es decir destacas los puntos en los cuales era hueco el conocimiento antes de tu investigación o faltaba hacer una aclaración eso se destaca en la introducción ¿sí? muchas veces los editores de las revistas te leen el abstract si les interesa el abstract pasan a leerte la introducción y dicen ah si esto está bueno para ser publicado y ya está o sea más o menos considera que cada uno te está leyendo unas 800 palabras 900 palabras para poder decir si es que es apto o no para que tu para que tu artículo se publique en la revista gracias entonces en ese caso digamos si uno hace redactado un documento o una investigación científica es necesario o sea recomendable hacer lo que es la parte de introducción y resumen ¿verdad? por lo general sí por lo general lo que es el resumen se lo hace al final por lo general el resumen se lo hace al final ya cuando hayas hecho análisis de resultados ya cuando hayas llegado a las conclusiones de tu trabajo ya cuando hayas comparado distintas puntos de vista que es el caso que están haciendo ustedes ahí se redacta un resumen porque es condensar todo lo que encontraste en 300 palabras de promedio pues es es un ejercicio fuerte el concentrar en 300 palabras todo un trabajo pero ese es el resumen sí sí bueno gracias eso era mi duda en esto ya te digo así hemos estado prácticamente el último mes de metodología y la investigación casi nada de teoría todo lanzado a la parte práctica para que ustedes lo vayan desarrollando poco a poco trabajando y ya te digo aquí veo bueno no estaba abierto pero ya está ¿no? aquí deberían estar cargados y esto de las 8 semanas ¿verdad? aquí si están cargados abramos uno para más o menos verlo porque si es que no no he enviado he enviado para calificar este que tiene link para mí estar ahorita descargando mucho ajá desde el momento y luego de los ciudades proveniente de canteras refinerías e industrias ah bueno aquí falta una coma ¿no? me imagino que es porque se está abriendo ah mira que bonito aquí una recomendación tomando el ejemplo de aquí del compañero ¿no? todas las revistas que se respetan a sí mismas que son la mayoría tienen un sistema antiplagio ¿sí? entonces van a someter tú el artículo que te envías al sistema antiplagio ¿vale? entonces no solo te van a analizar el texto escrito sino también es muy importante las imágenes que utilices ¿a qué me refiero? por ejemplo aquí en la figura que le pone entre entre línea entre estos numeritos así estos numeritos estos signos de número ¿verdad? pues esta imagen dice que es hecha por estos señores de aquí ¿no es cierto? Alonso y Aguila y que la puso en la optimización del proceso doctor en química presenta ni se como ni se cuento ¿sí? por lo general aquí hay que ver si es que los autores compartieron el si los autores compartieron su trabajo con Creative Commons esto es válido pero si el trabajo de los autores no fue compartido con Creative Commons es decir este estas petrolíferas con pseudo pulidas ni se cuento no lo compartieron con Creative Commons por defecto está con copyright entonces para que tú puedas utilizar esta imagen en el artículo que estás enviando a otra revista necesitas el permiso por escrito y firmado de estos autores que te permiten utilizar el copyright por lo general eso suele costar o sea que tú quieras utilizar en tu en tu tesis ¿verdad? un gráfico de otro autor y ese autor no le puso Creative Commons sino no le puso nada esto está con copyright y si tú lo quieres poner en tu en tu trabajo pues necesitas pedir permiso a copyright lo mismo que son las imágenes online esta imagen está hecha aquí dice que dice fuente combustibles de química reviso 77 y que está publicado en la ley si la página web lo subió y la página web dice que esa imagen puede ser reutilizada puedes colocarla en tu artículo en caso contrario lo que se recomienda es hacer cada uno sus propios gráficos ¿sí? cada uno sus propios gráficos para no tener este tipo de problemas ¿no? y aquí están las referencias y todo el tema ¿sí? entonces aquí para la parte académica ¿verdad? decir mira qué bonito es el trabajo que le envía el profe bueno pues perfecto no pasa nada ¿sí? aquí te faltan dos apellidos dos nombres mi estimado amigo ingeniería química es y falta el nombre de la universidad ¿de qué universidad eres tú? esto me da también eso es verdad porque ya la próxima semana estarían viendo ustedes de la revista y déjenme enseñarles cómo es lo que debería ser un un encabezonado ¿no es cierto? para que lo coloques en tu en tu en tu artículo ¿no? veamos sí este es un buen ejemplo sí este es un buen ejemplo ¿de acuerdo? ya bueno en su caso solo sería un solo nombre ¿no es cierto? el título ¿sí? entonces ¿cómo deberían colocar la afiliación ustedes? facultad de ingeniería química universidad central del ecuador la dirección ¿no es cierto? ciudad universitaria rite sin número y bolivia quite ecuador y después deben colocar algo llamado el autor este de aquí mira autor correspondiente ¿sí? que es o sea a quien le puedes a quien a quien le envías tu la dirección ¿no? entonces ¿dónde solo colocas tu tu dirección de correo electrónico ¿no? y puedes colocar tus dos direcciones es decir tu dirección de correo electrónico institucional y la dirección de correo electrónico personal como el autor correspondiente entonces y esto es tomando el ejemplo de aquí del del compañero ¿no? está bien esto de la el título perfecto ¿sí? luego el nombre de la persona bien perfecto y esto y la afiliación siempre es en en la misma línea ¿no? y sigue este esquema el centro facultad facultad de ingeniería química luego el nombre de tu universidad universidad central del ecuador la dirección en la que está si quieres le pones el pio box de la facultad 117013972 o si no le pones el código postal que es 170528 me parece o 25 déjame ver ¿dónde está? yo tenía escrito el código postal de la facultad el CP de la facultad el código de la facultad es 170521 aquí les pongo no sé si es que quieren miren les pongo aquí en la en la cámara para que vean más o menos esa es la dirección completa de la facultad ahí la tienen la facultad de ingeniería química así ¿no? universidad central del ecuador y el código 170521 el código postal ¿no? 170521 si es mejor porque eso ya del pio box ya prácticamente no se usa muchachos eso ya prácticamente olvídense si no mejor el código postal y quite ecuador y siempre en la misma línea ¿no? fíjate el tipo de letra el título va a que se yo 18 puntos el nombre del autor iría con 16 puntos o 14 puntos un poquito más pequeño pero no tan pequeño tu nombre y la afiliación en la misma línea todo y pero ya en tamaño 12 ¿no? a ver si te puedo enseñar de una vez otro artículo este de aquí díganme ahí están unas letras de colores ¿qué significa eso? ¿qué me dice? eso es cuando tienes doble afiliación fíjate yo en este el año que escribí este artículo yo tenía doble afiliación es decir yo estaba mi primera afiliación es la universidad y la letra B que aparece al lado de mi nombre yo también pertenecía al grupo de investigación de la universidad politécnica de Cataluña del departamento de biotecnología ingeniería e ingeniería industrial ¿verdad? y mira en cambio fíjate Ana pertenece solo al departamento de biotecnología Marta pertenece al departamento de matemáticas y el amigo Vincent pertenece al school of computing science entonces es hacia donde pertenecen los autores en el caso de ustedes como es un solo autor no hace falta que pongas las letritas porque es suficiente lo que va aquí a ver si tengo la versión del último paper que se publicó este de aquí ¿sí? para que veas la sí esta es otra bueno es que siempre es igual fíjate la la ¿cómo es esto? la pones tu nombre con una letra un poquito más pequeñita ¿no es cierto? no idéntica a la del título y la afiliación en esta revista está al final esta revista sí es medio rara porque te pone la afiliación al final mira aquí te pone las afiliaciones ¿no? ¿sí? entonces aquí lo tienes ¿no? facultad de ingeniería química en la universidad centro del ecuador en la universidad de linteri bolivia quite ecuador el código postal y ya está ¿no? con los con y aquí están las otras afiliaciones lo que en la una revista era ABCD aquí es 1, 2, 3, 4 y fíjate aquí como ya ya me he graduado pues ya solo tengo la afiliación la número 1 que es la de la universidad central ¿sí? eso entonces tomando el ejemplo del compañero ¿no? de lo que estaba revisando ahora y el nombre de él o sea un poquitito más grande ¿no? y todo esto en la en la misma línea ¿no? facultad de ingeniería química coma universidad central del ecuador coma ciudadela universitaria riter y bolivia coma ah no le pones cp código postal 170521 coma quite ecuador todo en la misma línea y en la línea siguiente le pones autor correspondiente y pones tus dos direcciones de correo electrónico la de la tuya personal y la de la universidad ¿no? que es la la ya ya está entonces si nadie tiene nada pues yo me despido me despido chicos y con los con los de modelización de sistemas complejos nos vemos a las seis de la hora de clase ¿de acuerdo? así que que tengan una buena tarde ¿no? cuídense mucho gracias hasta luego adiós gracias gracias gracias